Una paloma Una paloma Debra, de glánd grading Colocot, a op Y rayos goñaza Un padre negro Negro, negro Que suwlaровla Negra, o venga con su negraza Aida con aire, que suwla abraza Negra, o venga con su negraza Aida con aire, que suwla abraza Tiene la gente cantando pasta Y el delanada y el delan bastante Ya nadie duerme, ya está en su casa, como coca, caos, cachos, cachas Un pan y negro, 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 que el sol abraza Negro, negrito, si duela y pasa, anda despierte que el sol abraza Negro, negrito, si duela y pasa, anda despierte que el sol abraza Diga despierto lo que le pasa, que muera la humo, muera la raza Ya nadie duerme, ya está en su casa, como coca, caos, cachos, cachas Un pan y negro, 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 que el sol abraza